Hola, esto es BBVA Acentos, los podcast de BBVA. Hola, queridos amigos, espero que estén todos muy bien, los saludamos desde Perú. Habla Nelson Alvarado en un nuevo episodio del podcast Acentos. Recuerden que Acentos es un espacio para escuchar a los analistas de los diferentes equipos de BBVA Research a nivel Latinoamérica, que nos comparten su visión respecto a la evolución de la economía, tanto a nivel nacional como sectorial. En este episodio nos acompaña, como es habitual, Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research para Perú, quien nos compartirá su visión y las principales proyecciones para la segunda parte del año 2024 y también para el 2025, por supuesto, repasando los puntos principales del recientemente publicado informe Situación Perú. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Nelson. Encantado de estar aquí a disposición para las preguntas que tengas en este momento. Hugo, solo hace un momento se han presentado los resultados del informe Situación Perú en una rueda de prensa muy numerosa y queríamos preguntarte respecto a esta proyección de que la economía tendrá un rebote importante en la segunda parte del año. ¿A qué se debe este ajuste al alza? Es una buena noticia para la economía peruana, pero queremos entender a qué se debe. ¿Nos podrías decir qué factores han impulsado esta recuperación? Con relación a la previsión que teníamos hace tres meses, la que publicamos en marzo, hemos actualizado al alza nuestra previsión de crecimiento de la economía peruana de un 2,7% a un 2,9%. La mejora en la previsión se explica básicamente por dos factores. En primer lugar, tenemos un escenario externo algo más favorable respecto al que veíamos en marzo. Básicamente por el lado de los precios de las materias primas que exportamos. En particular, el precio del cobre tocó máximos históricos que nos debería dar algún impulso durante el presente año, algún impulso adicional. En segundo lugar, también estamos incorporando el impacto que tendría sobre el consumo y sobre el crecimiento económico el séptimo retiro de fondos previsionales. Que a corto plazo te va a dar un poco más de dinamismo, pero por supuesto es una medida cuestionable en el sentido que deja sin mayor cobertura a muchas personas, millones de personas que van a tener un problema para enfrentar vejez de aquí a algunos años. Entonces, esos son los dos principales factores que hemos tomado en cuenta y que explican por qué hemos mejorado nuestra previsión. La proyección también toma en cuenta, por supuesto, la normalización de las condiciones climatológicas. Ya hoy, según los últimos informes, la temperatura superficial del mar en la costa norte del Perú está en una situación normal. También estamos incorporando el hecho de que algunos proyectos de inversión en minería e infraestructura se han concretado y eso nos da un poquito más también de crecimiento. Entonces, en el balance, todo esto nos ha llevado a mover nuestra previsión a un 2,9% para el 2024. Revisando el informe, Hugo, también encontramos un acápice relacionado a la inflación, que fue una preocupación hace unos meses y que ahora está disminuyendo, lo que es un alivio también para la mayoría de familias peruanas. En ese sentido, te quisiera preguntar sobre cuál es tu visión sobre la inflación, qué es lo que va a pasar en los próximos meses y también qué podríamos esperar de las tasas de interés, qué pudiera hacer el Banco Central. La inflación ha retornado al interior del rango meta. El Banco Central tiene un rango meta de entre 1 y 3%. No quiere que la inflación esté en el interior de este rango. Hoy está en 2%. En parte, esto ha sido producto de la reversión de los incrementos de precios de algunos alimentos que subieron durante las anomalías climatológicas. Como esta situación se ha normalizado, la inflación ha cedido, desde luego. Y hacia adelante no estamos previendo mayores presiones inflacionarias. La recuperación de la economía será moderada. Las expectativas de inflación con las que las personas, las empresas hacen sus contratos también están ancladas en el interior del rango meta. Entonces, en ese panorama, uno diría, oye, el Banco Central tiene espacio para reducir tasa de interés, su tasa de referencia. No lo hizo en su última reunión, en la reunión del presente mes, del mes de junio, porque además también el Banco Central mira otros dos elementos. Mira, por supuesto, la inflación, mira, por supuesto, cómo está la economía, pero de otro lado, también toma en cuenta que una reducción de la tasa de interés en soles podría generar menos incentivos para mantener activos en moneda local y esto podría generar eventualmente presiones cambiarias, porque la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, no está reduciendo su tasa. Y el otro elemento que mira el Banco Central no solamente es la inflación total, sino mira la inflación que está más vinculada a presiones de demanda. Esa inflación no ha estado bajando. Entonces, eso explica la pausa y entendemos la prudencia, el conservadurismo del Banco Central para moverse de manera muy gradual en un entorno en donde todavía falta la última milla para consolidar un entorno ya de estabilidad de precios. Y sí hubo en algún momento una referencia a los retiros del fondo de pensiones, los retiros de AFP, estos retiros escalonados que van a tener un impacto en la economía y también hemos tenido el retiro de la CTS, la compensación por tiempo de servicios. Estos dos retiros, ¿de qué manera están, digamos, o forman parte del análisis que se ha hecho en este informe de situación Perú y cuál es el impacto que pudieran tener en la economía? El principal impacto va a venir por el lado del retiro de los fondos previsionales, el retiro de las AFP. Según la Superintendencia de Banquiseguros, lo que se podría retirar, el potencial, es de más o menos 34 mil millones de soles. Y de eso se calcula que van a salir unos 24 mil millones. Hay gente que no la va a retirar. Y de los que retiren, una parte la dedicará a consumo, otra parte la dedicará a pagar deudas, otra parte la destinará a otro tipo de ahorro financiero. Nosotros hemos hecho un análisis pormenorizado mirando cómo las características del gasto que realiza aquel afiliado al sistema de pensiones por nivel de ingreso. Entonces hemos visto cuál es su propensión marginal para consumir y en función a eso hemos hecho un cálculo. Y ese cálculo nos dice que más o menos el impacto que tendría este retiro, este séptimo retiro, sobre el crecimiento económico sería de medio punto porcentual. No es un impacto menor, ayuda a corto plazo, pero reitero, en el fondo la medida no deja de ser cuestionable porque te deja sin cobertura previsional para enfrentar la vejez. Correcto, Hugo. Y un tema adicional que es de muchísimo interés para las personas y también algunas personas que retiran precisamente estos fondos están tratando o están proyectando, mejor dicho, la compra de dólares, de la divisa americana. La economía peruana es básicamente en bimoneda, hay muchas cosas que se venden en dólares. ¿Cómo se va a comportar el tipo de cambio de aquí a fin de año? ¿Qué es lo que están viendo desde BBVA Research en Perú? Nosotros prevemos que todavía en lo que resta del año vamos a ver algunas presiones cambiarias. Por un lado, se va a reducir el diferencial de tasas de interés soles versus dólar. Usualmente la tasa en soles está por encima de la tasa en dólares. Ahora solamente está un cuarto de punto porcentual por encima. Un recorte adicional del banco central, que requiere nuestra economía, llevaría este diferencial a cero. Entonces, eso podría generar un poco de presión cambiaria. Eso por un lado. En segundo lugar, no podemos descartar que hacia adelante, sobre todo a partir del segundo semestre, más claramente en el cuarto trimestre, veamos un poco más de volatilidad vinculada a dos factores. Las tensiones geopolíticas que están en muchas partes del mundo podría generar alguna sensación de incertidumbre en los mercados globales. Y el otro elemento que va a inducir volatilidad son las elecciones en Estados Unidos, que parece que van a ser algo friccionales. Entonces, en ese entorno no se puede descartar que los inversionistas adopten una posición defensiva, reduzcan un poco su exposición a economías emergentes, entre ellas Perú, y demanden más dólares y menos monedas emergentes, menos activos en soles. Pero estos son factores que van a inducir un incremento, o sea, o tienden a generar presión al alza en el tipo de cambio. Pero hay uno importante que hay que destacar, que va a moderar estas presiones, que es el amplio superávit comercial que estamos teniendo hoy mismo. Estamos previendo que hacia finales del año el tipo de cambio se podría ubicar en un rango entre 3.75 y 3.85. Para el próximo año, 2025, más bien pensamos que el tipo de cambio va a caer algo, en un entorno en el que más bien el diferencial de tasas se va a recuperar para las inversiones en soles, y esto nos lleva a proyectar que el tipo de cambio más bien acabará en un rango entre 3.70 y 3.80 en el 2025. Excelente, Hugo, una explicación muy completa. Pero, ¿qué factores de riesgo están detectando? ¿Qué pudiese poner en peligro estas proyecciones, este ajuste al alza? Los factores de riesgo por el lado externo, en primer lugar, vemos que existe la posibilidad de que la inflación internacional, en Estados Unidos en particular, sea más persistente, y esto haga que las tasas de interés internacionales no bajen, se queden más altas, esto que implica que los costos de financiación para empresas peruanas que van a los mercados globales se mantendrían altos, nos pegarían negativamente. En segundo lugar, otro factor de riesgo es la posibilidad de choques de oferta negativos por los conflictos geopolíticos actuales, y un tercer elemento vinculado al entorno externo es que la economía mundial se modere más de lo previsto por los problemas estructurales que viene enfrentando la economía china. Que si el escenario es más complicado del que estamos previendo, podría generar una desaceleración más intensa de la economía china. Y por el lado local, como factores de riesgo, de desvío de nuestra previsión, el primero es positivo, que se concreten nuevos proyectos de inversión nos darían algo más de impulso. También existe el riesgo de que sigamos viendo medidas de carácter populista que afecten nuestra competitividad, nuestra productividad y nuestro potencial de crecimiento. Un tercer elemento de riesgo, a la baja, es que nuevamente veamos renovadas tensiones políticas y sociales que generan mucha incertidumbre y afectan la inversión. Y finalmente, un elemento no menor, el aumento de la inseguridad. Está generando cada vez más costos a las empresas. Un escenario más complicado por este lado, obviamente, inhibiría las decisiones de inversión del sector privado y por lo tanto, afectaría nuestra capacidad de crecimiento. Perfecto, Hugo. Muchas gracias por tu presentación hoy en Acentos. A nuestros amables oyentes, los invitamos a descargar el informe. sobre las previsiones económicas que se han dado a conocer en este mes de junio. Sí, solo un pequeño recordatorio. Nuestro website es www.bbvaresearch.com Y nada, Anderson, agradecerte la oportunidad. Muchas gracias. Los invitamos a suscribirse y recomendar Acentos en su plataforma de podcast preferida, así como en tus redes sociales. Nos escuchamos muy pronto. Saludos desde Perú. Chau, chau.